Mala el equipo de Ancelotti con este error que comete Militao le gana El tanto del equipo del sur de Madrid Dispara la pelota rebota Y finalmente de nuevo adelantar al cuadro azulón Todo lo contrario que el levante, ahí vemos el remate Vamos a ver y observa como ya se está girando en el momento de recibir el nuevo gol de Nesunal en su mejor Getafe, die 3-5 zijn oberen, scoort Landezon No Pero el Getafe que no va a retirar el cabezazo de Nesunal, esplendido Ni mucho menos gol de un al tras el saque de esquina Va a sacar el Getafe un empate Como Pacheco que no puede hacer nada con ese gol Maravilla para el cuadro a Poulon con este golpeo de cabeza Prestado de forma sensacional, lleva ya 14 goles esta temporada La acción de Olivera al gol de un al A pesar de que estaba atacando más el Elche El primer La acción de Olivera al batalla de Moncengue Cuidado de manera Raúl ¡Gol! ¡Gol!